La falta de señalética en las tres fallas geológicas a lo largo de la vía que une el esfuerzo con Santa María del Toachi causa preocupación en los conductores, pues en el lugar ya han existido accidentes. Este problema se agrava sobre todo en las noches y para las personas que no conocen la ruta. Como usted puede ver, no hay ninguna señalética y al rato de venir un poco a velocidad 40, 50 y toparse con esta falla es extremadamente peligroso. La verdad, uno como ya conoce el camino, ya se lo sabe, pero para personas que no lo conocen puede haber un accidente. Hay curvas muy cerradas, hay problemas de lo que son baches, igual lo que son las calzadas, la gente seca cacao y esa baba va quedando en la vía y bueno, es una ruta muy peligrosa para veces por lo que toca andar con precaución. Agricultores de estas dos parroquias de Santo Domingo de los Sáchilas manifiestan que circular por la vía es un riesgo. Ante ello piden a las autoridades realizar nuevos estudios para comprobar la gravedad de las fallas, pues cada vez que se arregla se hunde. Aquí la prefecta de Santo Domingo, pelean por esos puestos y no hacen ninguna obra, hermano. Usted está viendo eso, ahorita la entidad creo que aquí en la parroquia del esfuerzo botaron ese material, eso está feo. Y el que no conoce puede estar accidente, la vía que está acá a veces ese es nivel también. Yo no sé qué hace en la plata del Estado, no hay obra. Estas fallas han provocado que una parte de la vía esté asfaltada y otra se encuentra rellena de piedras. Cada vez que llueve se forman grandes agujeros, lo que influye en los daños de los vehículos. Hacen un trabajo mal hecho porque en realidad son cosas que uno como propietario o como conductor de un vehículo pues tiene que cuidarlo a lo máximo porque a veces que pasa, ha habido carros que se han mirado aquí porque no deja un trabajo bien hecho. La vía no cuenta con iluminación, por lo que es complicado transitar durante la noche. A esto se suma que ante una emergencia de salud o climática, las autoridades no pueden dar una respuesta oportuna debido al mal estado del exceso. ¡Gracias! ¡Gracias!